Eh, la vieja, nos fuimos los gatos niña, quedado fabel, piña, emisario, Chile, Simon, Malaga y papá, fío. Dice, que vengo más. Eh, hace rato yo no fue así. Eh, con más datos me hiciste venir. Tu vuelta que toca. Te vuelves todo loca. Te arrebata y me lajaste de una vez. Qué rico, ma. Hace rato yo no fue así. Con más datos me hiciste venir. Una menos con talento. Me mando a movimiento y yoga. Mami, te dejo bicheta como un caro, desde que te dejo una yala. Mami, tú todo lo hace bichísimo. Tú tienes falta che, tú sí que le metes cara. Hace rato que no te veía. Tenía las necesidades a los telópelos. Hace el telópelos. Una pila de posiciones. Suave CTV como me sigue. Qué rico, ma. Qué rico, ma. Eh, hace rato yo no fue así. Eh, con más datos me hiciste venir. Tu vuelta que toca, te vuelves todo loca. Te arrebata y me lajaste de una vez. Qué rico, ma. Hace rato yo no fue así. Con más datos me hiciste venir. Una menos con talento. Me mando a movimiento y yoga. Fuera. Fuera. Tu mami es tu mendejo. Lo que a mí me tiene enfermo. Cuando te lo pongo adentro, me deslechan. ¿Al momento? Tu me matas movimiento. Ya ratico. Volvemos y voy a otra vez. Voy a otra vez. Mami, esto mendejo, lo que a mí me tiene enfermo Cuando te lo pongo adentro, me deslecha Al momento, tú me matas el movimiento Ya ratico, volvemos y voy a mostraré Voy a mostraré Emisario, la pieza, la Simon, el Chili Ateoro, el talento se nota, pero por dos puñetas La pieza, más me caso Tom, no, preparado para ir Tus años un talento así Por eso, nos sacamos los campismos Tom, no, preparado para ir Llega, te perdona, te lo trajimos ¿Qué es mi coma? Hace rato yo no fue así Comanda, tú me hiciste venir Tu vuelta que es loca Te vuelves todo gas Ya me bata y me la date de una vez Qué rico, mamá Hace rato yo no follaba así Comanda, tú me hiciste venir Una menos con talento Y me mando al movimiento Y toca Recuerda que quien nace pa' ganar No pierde aunque le hagan trampa Yo soy el repa, tu entampa Yo soy el repa, tu entampa Por eso, por eso, por eso Hace falta que tú te compartes Oye que se calentó la pauta Taguero Stop playing No pierde aunque le hagan trampa No pierde aunque le hagan trampa No pierde aunque le hagan trampa No pierde aunque le hagan trampa